Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, para los que no me conocen, mi nombre es Gustavo y hoy te presento la comparativa de estos dos modelos que a mi ver son las mejores opciones de 64GB del momento. En este video tuve una gran colaboración de Fede de Tecnozet, que la tiene muy clara en Motorola, estuvimos compartiendo información y opiniones, sobre todo en el apartado de las cámaras, que fue un punto bastante controvertido. Así que muchas gracias Fede, te dejo en la descripción el link hacia su canal. Ahora si, ¡vamos al video! Unboxing y diseño Comencemos con este doble unboxing, en ambos casos encontraremos el teléfono envuelto en un fin protector, papeles de inicio rápido y garantía, cable USB con extremos tipo A y C, el accesorio para extraer la nano SIM y el cargador, que en el E32 es de 10W y en el E13 de 15W. Pero la carga máxima del Samsung es de 25W. Ya veremos cuando traslademos esto a la práctica, como repercute esta diferencia de potencia. Y te aseguro que te vas a sorprender. En ambos casos los materiales de construcción son plásticos, pero en el E32 utilizaron metaacrilato para la carcasa, lo que genera un patrón luminoso en la parte trasera que le da un toque distintivo al diseño y tuvo el detalle de colocar la cámara delantera en un círculo separado del borde de la pantalla. Si bien las dimensiones son similares, el teléfono de Motorola es más delgado y liviano que el Samsung A13 y en manos se siente más firme, debido a la forma más angular de los bordes, mientras que el Samsung, con sus bordes más redondeados, da la sensación de que se resbala de nuestras manos. Ambas carcasas son propensas a que se marquen las huellas dactilares, pero el color blanco del Samsung ayuda a disimularlas bastante bien. Los dos teléfonos tienen los mismos botones y puertos, pero el Samsung dispone de dos micrófonos, mientras que el Motorola solo cuenta con uno. Pantalla y sonido. Los dos paneles comparten la tecnología IPS, pero es en lo único que coinciden. Motorola apostó por los 6,5 pulgadas diagonal, resolución HD con baja densidad de 270 puntos por pulgada y una tasa de refresco de 90 Hz, sin ningún tipo de protección, mientras que Samsung se inclinó por los 6,6 pulgadas, resolución Full HD con una alta tasa de píxeles de 400 puntos por pulgada, tasa de refresco de 60 Hz, pero Certification Gorilla Glass 5, con respecto al brillo máximo, el claro ganador es el Samsung con valores muy superiores al Motorola, lo mismo que en resolución e interpretación de colores, el ganador es Samsung. Por lo tanto, si estás buscando un teléfono para reproducir contenido multimedia, el ganador indiscutido es el Samsung A13. Pero para juegos la cosa cambia porque la pantalla del E32 la considero mejor por los 90 Hz de la tasa de refresco, que aportan fluidez a las animaciones y que podrás trasladar algunos títulos compatibles y veremos cómo influye ese apartado cuando lleguemos al rendimiento. Continuando con el sonido, ambos teléfonos cuentan con un solo altavoz, pero existe una leve diferencia de calidad y potencia a favor de Samsung. Debo reconocer que me costó diferenciar en qué era mejor y tuve que recurrir una app que analiza frecuencias para descubrir que el Galaxy tenía mejores agudos y a la vez un retraso en la reproducción del sonido de 100 milisegundos. Detalle que seguramente algunos usuarios lograrán notar, y en este tema de ELP esa diferencia se nota. Igualmente debo aclarar que el sonido del E32 no es malo, simplemente el del Samsung es mejor. Además, el A13 dispone de Dolby Atmos para auriculares y podrás modificar el sonido a través de un ecualizador de 9 bandas. Como extra cuenta con AdaptSound, característica que incorpora la típica capa de personalización de Samsung. Te dejo con el ejemplo de audio y de video de ambos teléfonos. Memoria y sistema operativo. Los dos modelos que elegí para esta prueba son de 64GB de audio. 8GB de memoria interna, con la posibilidad de ampliarla mediante una microSD hasta 1TB de capacidad. La principal diferencia en este apartado es que en Motorola el sistema operativo ocupa menos de 9GB de almacenamiento, dejando libre más de 54GB para lo que quieras, mientras que en Samsung ocupa más de 18GB de la memoria interna para el sistema. En espacio disponible, el claro ganador es Motorola. Ambos cuentan con 4GB de memoria RAM, pero el Samsung A13 dispone de RAM Plus, con lo que podrás ampliar la memoria de 2 a 4GB extras elevando la RAM a 6 u 8GB en total, mejorando el desempeño multitarea notablemente. Aquí el punto se lo lleva el Galaxy A13. Con respecto al sistema operativo, en esta comparativa tenemos los 12 extremos. Por el lado de Motorola aposto por Android 11 libre de aplicaciones y sin capa de personalización, ni siquiera dispone de la app de Moto para personalizar el teléfono, otorgando una experiencia más pura en la interfaz que muchos lo verán como un punto favorable. Pero sería aún mejor si contara con Android 12, como es el caso de Samsung A13, que además suma la capa de personalización One UI 4.1 Core. Incluso, algo que me llamó la atención es que el software de Samsung tiene disponibles más gestos que el de Motorola. Además, en el Samsung encontramos opcionales de personalización como paletas de colores, mejoras de seguridad y accesibilidad, como el completo modo a una mano, que vienen incluidas en Android 12. Pero a su vez no está tan cargada de aplicaciones como los modelos de mayor categoría. Ambos cuentan con radio FM, pero dependerás de auriculares cableados para poder utilizarlas. A nivel de software, el punto se lo doy a Samsung por sus opcionales y políticas de actualización. Si querés conocer a fondo el Samsung A13, te dejo una tarjetita ahí arriba. Cargador, batería y conectividad. Ambos teléfonos incorporan una batería de 5000 mAh no extraíble de ion litio. Ya vimos en el unboxing que el modelo de Samsung cuenta con un cargador más potente de 15W, pero la carga máxima que soporta este modelo es de 25W, superando ampliamente los 10W máximos del Motorola. Por supuesto que no todo es color de rosa para Samsung, porque a la hora de conectar los teléfonos al cargador, las diferencias no son tan notables como hubiéramos esperado. Tarde 2 horas y 20 minutos para llevar la carga del 1 al 100% en el Samsung y en el mismo periodo el Motorola se cargó del 1 al 97%, por lo tanto en esta prueba diría que es casi un empate, al menos utilizando los cargadores originales de cada modelo. Con respecto a las horas de pantalla activa, el resultado fue bastante parejo. Esto se explica porque si bien Motorola tiene menor resolución, tiene una tasa de refresco de 90Hz, pero el Samsung tiene un brillo máximo bastante más elevado. De igual manera la realidad es que ambos teléfonos tienen un rendimiento realmente excelente en cuanto a autonomía y además cuentan con múltiples opcionales de ahorro de energía, limitación de aplicaciones de segundo plano y optimizaciones en la carga para aumentar la vida útil de la batería. Con respecto a la conectividad, el teléfono de Samsung se destaca por tener dual-band WiFi, mientras que el Motorola se queda solamente en la red de 2,4 GHz. Y si alguno me pregunta si tuve problemas de WiFi con este Unisoc en el E32 como lo tuvieron el Motorola E20 y el E40, les tengo que decir que no, que funciona realmente muy bien, el alcance es muy bueno y la señal no se corta. Como punto positivo en el E32, cuenta con la opción de transmitir pantalla, cualidad que el A13 nos dispone. RENDIMIENTO Este es un punto bastante controvertido, para algunos el procesador de Samsung es superior y para otros el procesador de Motorola es el claro ganador, mejor vamos a las pruebas. Con dos apuestas muy distintas, en el E32 se optó por el Unisoc T606 construido en 12 nanómetros, mientras que en el A13 se apostó por un conocido de la marca, el Exynos 850 de 8 nanómetros. En AnTuTu arrojaron los siguientes resultados. Claramente el ganador de esta prueba fue el Motorola, pero veamos como se comportan en diferentes juegos. Cabe aclarar que algunos títulos no están disponibles para el Samsung, como Apex Mobile o eFootball por ejemplo. Claramente el Samsung no fue pensado para rendir en gaming. Incluso en el Samsung A03 obtuve mejores resultados en juegos, si no lo conoces te dejo un link acá arriba. También realicé la prueba de suavidad en las animaciones, grabando a 120 fps para hacer la cámara lenta que estás viendo. El Motorola está a 90 Hz y el Samsung A60, correspondiente a la única tasa de refresco que posee. Por supuesto que estos resultados se trasladaron a los juegos, en donde se aprecian los mismos títulos, mayor fluidez en el E32, parte por su pantalla en 90 Hz y parte por el mejor desempeño de su procesador de la marca Unisoc. Cámaras. Ahora veremos varios ejemplos de fotografía y video tomados con ambos teléfonos en las mismas condiciones de iluminación. Personalmente creo que los resultados del Motorola con su sensor principal de 16 megapíxeles no están nada mal, pero las fotos del Samsung A13 tienen mayor nivel de detalles en todas las condiciones de luz. Por la tecnología de fusión de píxeles, termina capturando imágenes en 12,5 megapíxeles, pero la ganancia en definición y rango dinámico es notable. El Samsung no cuenta con modo noche, pero igualmente los resultados son mejores que los obtenidos con el Motorola E32. Aunque las condiciones de luminosidad sean bajas, el teléfono de Samsung suele exagerar las zonas más claras. A pesar de esto, es un teléfono de gama media-baja con resultados realmente muy logrados. Un punto 100% a favor del Galaxy es la presencia de un sensor ultraangular, cualidad que el Motorola no dispone. En las fotos macro no vamos a encontrar grandes diferencias, pero les dejo algunos ejemplos para que saquen sus propias conclusiones. El modo retrato está bien logrado por ambos dispositivos, pero sigue ganando el Samsung por la mayor calidad y luminosidad de su sensor. También estuve comparando ambas cámaras frontales que comparten la resolución de 8 megapíxeles y aquí les dejo los resultados. En video, si bien ambos teléfonos pueden grabar en 1080p a 30 fps, la calidad está determinada no por la resolución, sino por la inteligencia artificial del software y el tamaño del sensor que capta la luz. Quizás en el procesamiento después cambie, veremos. Un poquito de contraluz. Vamos a ver cómo queda la imagen final. El Motorola cuenta con cámara rápida y captura doble, dos modos de video que el Samsung no dispone y le dan un punto a la app de la cámara del E32, que es más completa en ese aspecto que el del Galaxy. Conclusión. En líneas generales, el Samsung A13 es mejor opción, salvo en el rendimiento y en el precio, ya que el E32 se puede conseguir por unos 37 mil pesos, mientras que el Samsung A13 de 64 GB ronda los 50 mil pesos. Personalmente, considero que en el diseño y las dimensiones, el ganador también fue el Motorola E32. Con respecto a la batería, la pelea fue bastante pareja, pero el punto se lo lleva Samsung por poseer una carga máxima de 25 vatios, en donde sí noto una diferencia a favor del Samsung, es que ya viene de forma nativa con Android 12, la pantalla es de mayor resolución, brillo y cuenta con protección de Gorilla Glass 5, y por supuesto que en el apartado fotográfico también fue superior. En cuanto a memoria RAM y multitarea, también el ganador fue el Galaxy de VideoG Plus que posee por software que ayuda en las tareas cotidianas. Si pensabas invertir en un teléfono para gaming y no gastar de más, la mejor opción es el E32. En cambio si estabas buscando una opción con un software completo y mejores cámaras, a un costo mayor, tu opción es el Galaxy A13. Espero que esta comparativa te haya gustado y sobre todo que te haya servido, nuevamente quiero agradecer a Fede Tecnoset y a vos por quedarte hasta esta parte del video, espero que estés muy bien y nos vemos en la próxima, chau.